Te quiero preguntar que si sientes en ti lo que por ti yo siento No me dejes de amar, mira que es un penal, todito lo que siento Si no me has de querer, no sé que voy a hacer con mi cruel desventura Hazme tú por favor las caricias, el flor que te pide mi amor Muchas veces mi bien te he deseado tener en mis brazos dormida Mucha desilusión que se carga mi amor en mi vida perdida ¿Cuál es esa amistad que se quiere en verdad? ¿Por qué quiero aprenderla? Porque sin tu querer mejor que padecer el dejar de vivir Muchas veces mi bien te he deseado tener en mis brazos dormida Mucha desilusión que se carga mi amor en mi vida perdida ¿Cuál es esa amistad que se quiere en verdad? ¿Por qué quiero aprenderla? Porque sin tu querer mejor que padecer el dejar de vivir ¡Suscríbete! 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 Gracias.